Médico de Cabecera 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 que forman parte de este curso de nutrición. Ahora bien, ahorita estamos en una etapa de apertura en el sentido de que el curso también se va a llevar a nivel de licenciatura en algunas escuelas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Entonces ahorita también ya ahí se están aplicando cuestionarios y se van a empezar a tomar medidas por los comités. Se hizo un convenio con el doctor Eduardo como rector de la UAPO en el mes de febrero y se ha ido trabajando estos meses para empezar a intervenir en forma, en beneficio de los alumnos de licenciatura de la UAPO. Y en esta etapa que también es muy crucial, ¿no doctor? En donde salir de lo que es el bachillerato y ingresar en la área de medicina, que es leer mucho, estar sentado bastante y comer lo que esté a la mano, es también donde se disparan esos valores en un joven que puede venir de una buena actividad física a empezar a tal vez en esa etapa sentado que uno pasa. No, y finalmente ahí se establecen los hábitos, ¿no? Realmente la mejor intervención es la que se da en la educación primaria, porque ahí el niño se está formando, ¿sí? Entonces, lo que tú, yo te comentaba que no debe uno de pensar que llevar a un niño tres meses a un curso de natación es suficiente. O sea, las acciones aisladas no sirven. Así es. Tenemos que trabajar con una estructura bien organizada, ¿sí? Entonces, aquí nosotros hemos demostrado que en la escuela, o con el programa que se lleva, se requieren tres años de intervención. Entonces, imagínate hablar, ¿no? De que, bueno, para que yo logre estar seguro de que lo que implementen los alumnos ya nadie lo va a cambiar, necesito tres años, ¿sí? Es lo que demostramos. Entonces, efectivamente, el alumno lleva el programa un año y va a haber un beneficio, ¿no? Pero lo sacas del, se va a otra escuela, se va a otro medio, a otro estado, y todavía no se ha fortalecido lo que se le enseñó. Pero después de tres años ya nadie los cambia, ¿no? Nosotros ahí en el Instituto Cubertín, incluso le decimos a los alumnos, ¿no? Tú, hasta después de tres años ya vas a ser cubertín, ¿no? O sea, que ya sabemos que no importa dónde vayas, por dónde pases, pero ya te formaste y nadie te va a cambiar. Ya en la adolescencia y en la edad adulta es un poco más difícil cambiar a las personas. Por lo mismo, ¿no? Ya fueron muchos años de tener malos hábitos, pero sin embargo se pueden hacer cambios significativos. Aquí, pues, influye mucho, ¿no? La economía a veces de los papás, es el ir y venir de los trabajos, la falta de atención, no porque quieran, sino que la misma carga laboral a eso los lleva. Pero como usted comentaba, los niños son los que generan ese cambio en la familia, son los que van a hacer que el papá le guste algo o conozca algo que no sabía, producto de que el mismo niño nos orilla a esa parte. Pero como usted lo comentaba, es un trabajo en conjunto, en este caso a los profesores, que también son papás, poner este interés, porque el hecho de que aprenda una situación diferente, una información diferente, también le va a beneficiar para que lo lleve a su hogar, para que esta actividad, esta alimentación cambie. Y nos va a cambiar bastante la vida a todos, porque vamos a llegar a una edad adulta con unas mejores condiciones de vida. Y fíjate que hay un término muy interesante. Bueno, ahí pueden ustedes ver los libros, ¿verdad? Son los seis libros que se están llevando en el curso, son uno para cada grado escolar, estos son los de primaria, aparte es el que se va a llevar ahora en nivel licenciatura. Y yo lo que te quería comentar que, ahora que estuvimos en Escocia, vimos qué importancia le dan allá a la prevención. O sea, realmente hay mucho más prevención que aspectos curativos. En nuestro país hemos tratado de que las personas tengan más atención hacia lo preventivo. Y ahora estamos detectando muchos pacientes con prediabetes. La prediabetes es un estadio en el cual todavía podemos intervenir en el paciente y quitarle la enfermedad, o sea, evitar que desarrolle diabetes. Ahí podemos decir que ahí sí se cura, cuando es prediabetes. El año pasado la Asociación Latinoamericana de Diabetes publicó el consenso de prediabetes latinoamericano. Yo les invito a todos que entren a la página de ALAD, así lo pueden buscar, ALAD, A-L-A-D, ¿sí? Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a ellos. Además, ALAD está participando también en el programa de DUSANO junto con el Instituto Cubertín. Y si nosotros leemos ese consenso, vemos que ahorita la prediabetes también se está incrementando. Y lamentablemente, en general, nuestros médicos no están interviniendo, se están esperando a que el paciente llegue con diabetes. Y algo que me sorprendió en el congreso que acabamos de ir a Escocia es que ahí ya están haciendo estudios de intervención en pacientes con prediabetes, que es un término que todavía no se maneja en nuestro país. Comentaba usted hace rato en el corte que el objetivo también que usted tiene es fomentar los congresos, los cursos, para darle mejor información a los médicos, porque desgraciadamente, a veces parte de ahí, el paciente llega a la consulta de un médico general. Y el médico general tampoco tiene la buena vía, la buena guía, para brindarle la información a su paciente. Como usted lo comentaba, el pre, 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 siempre le he dicho, antes de la enfermedad está todo en salud, todo en armonía. Y si nosotros como médicos sabemos manejar a un paciente que está en salud, no vamos a permitir o nuestro objetivo debería ser que no pase al siguiente cuadro que es la enfermedad. Usted está promoviendo un libro, doctor, solo para personas dulces. Así es, dentro de... yo siempre he pensado que la educación es lo básico, y pues yo escribí un libro hace varios años que se llama Solo para personas dulces, es un manual dirigido a las personas con diabetes. Doctor, desgraciadamente el tiempo en televisión es muy corto, el tema es muy, muy grato, muy importante. A todos los amigos que nos estén viendo, que se comuniquen con nosotros, se le van a obsequiar, tenemos siete libros para ustedes. Créame que en un programa posterior el doctor va a estar con nosotros. Es mucha la información que se tiene, es mucha la labor que usted lleva, doctor, y hay que mostrarlo porque de nada sirve a veces tener esto y no mostrárselo a las personas que lo requieren. Y de alguna manera este programa que está llevando al ser gratuito, la invitación está abierta para todas las escuelas que se quieran sumar, ya sea aquí al 205-6300, que se comuniquen. Doctor, ¿nos puede dar su teléfono, por favor? Sí, es el 951-250-0043, o a mi correo que es diabetologo.com. Doctor, le agradezco mucho que haya estado aquí en el programa. Es seguro que va a estar nuevamente con nosotros, brindándonos más información. Pues amigos, muchas gracias por estar siempre con nosotros en el programa. Recuerden, este tema es importante, no lo dejemos a un lado. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan referente a la obesidad, a cualquier enfermedad que tengan, comuníquense con nosotros. 205-6300, que siempre está abierto para ustedes. Recuerden, sonrían hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos y hasta pronto. Gracias.